Amigos de Merde, bienvenidos a un nuevo capítulo de Merde Show Soy Israel Santana y estoy con el Spanish Soulmaker ¿Qué tal? Buenos días Buenos días ya con ley seca Y la ley seca Como Google nos la pela Google nos la pela Ya es que ya llevamos unas cervecillas de más Estábamos platicando de algunos temas que vimos en Facebook Dos de ellos los cuales nos atrajeron más Lo de Alan Pulido, ¿no? El secuestro El secuestro El secuestro de Alan Pulido El secuestro de Alan Pulido, si es que a eso le pueden llamar un secuestro No mamen Y... El changuarembi El changuarembi El gorila que es asesinado, sacrificado, no sé Bueno, más que nada sacrificado Sacrificado Bueno, eso vamos a llegar un poco más adelante Mientras vamos a hablar de Alan Pulido y de su secuestro Pues se supone que el tipo salía de una fiesta familiar Que en el trayecto hacia su casa Lo enviste una camioneta con hombres encapuchados Pues le dan un levantón, por así decirlo, ¿no? Se lo llevan Nadie supo nada Pasaron horas Resulta que el otro día ya sale libre Bueno, ya está libre Está libre, ¿no? Hay varias versiones de su liberación Unas dicen que el tipo sometió a dos de sus captores Ese güey les dio en su madre No es su madre a dos, hasta plomazos hechó el güey O sea, dispara y llama a la policial Y llegan los oficiales Capturan a uno de los secuestradores Y libre Y la otra es la versión del gobierno En el momento en el que lo enviste Él alcanza la llamada de emergencia Y las autoridades se movilizaron Hasta que lo localizaron, ¿no? Yo creo que la versión oficial es la menos probable, güey ¿No sabes qué es lo cagado? Que resulta que el autor intelectual del secuestro Era el esposo de su prima Nada más Esa es la versión oficial La versión oficial Te quedas así como que le creemos ¿A quién le creemos? ¿Por qué te movilizas tan rápido por esta persona Y por otras personas? Otras personas vale verga, ¿no? Sí, no Pues ya se mueven en chinga Y mientras es una persona de a pie La dejan igual hasta que se mataran en la verga, güey No, se va a hacer la mamada, ¿no? Pues ahí están los normalistas Que no se sabe ni qué pie Mataron, los quemaron, siguen vivos, no siguen vivos No se sabe Y hasta la fecha el gobierno se hace pendejo Ahí queda otra vez como que Como un montaje, más o menos Salud Salud Y el otro tema Controversial Un poco polémico Pero que A las redes sociales Les fascina esos temas Están en chinga Sí Y diciendo a veces opiniones Que son muy estúpidas Te voy a decir Un comentario Que vi en Facebook Y decía más o menos ¿No? Sí El comentario iba más o menos como Maldita humanidad ¿Cómo es posible que hayan preferido a un niño? En vez de En vez de un gorila Que está en peligro Que está en peligro de extinción No digo, o sea No necesariamente tienes que maltratar a un animal No, claro que no Yo veo a alguien en peligro Por ejemplo, como estuvo ahorita esta situación del gorila a un niño Obviamente voy a preferir al niño Sí Las circunstancias se dieron mal Porque pues lo que tuvo que hacer el zoológico fue sacrificar al gorila En pro de salvar la vida del niño Y pues no fue culpa ni del gorila, ni del niño, ni del zoológico Yo pienso, y en mi humilde punto de vista, opinión Que la mamá ton de chingados estaba, ¿no? ¿Qué pedo con la mamá? Pues yo creo que es de esas mamás que tienen como 20 hijos Y no pueden ver por todos, ¿no? Sí, exactamente Bueno, debería traer esta correa para cada uno, ¿no? Exacto Digo, no es mala onda, pero pues, oye Tal vez una pechera con la mochilita que luego traen Sí Y no es nada malo Ahora el niño se ve pequeño Sí, el niño se ve, pues nada más el gorila lo zarandea como un hijo de trapo Otra de las opciones, pues pudieron haberse dado al chango, ¿no? Una vez se ha dado el chango Ya sacas al niño Sacas al niño sin pedos No, el chango dormido puedes hacer lo que quieras Sí Pudimos haber salvado al chango, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera un chango hoy en día? Sí, ¿no? Nadie desprece un chango hoy en día, es muy difícil Nadie Pero ya, mon pedo Hemos visto varias opiniones Bueno, esa que yo les dije, pues sí Sí saca de pedo, ¿no? Porque yo creo que también Un güey que está en pro de los animales También le hubiera dicho sus cosas a esta vieja No mames, ella se escuda en que quiera a los animales Pero no es justificable Que hubieran matado al niño por el gorila Pero eso es como dices, ¿no? O sea, dices Que maten al niño, ¿no? Al fin hay un chango, ¿no? Al fin hay un chango, ¿no? Al fin hay un chango de humanos Pensaba que se iba a ver muy chingona con ese comentario Que todo fuera de lugar Hay que valorar a cada uno de los seres vivos Obviamente Valorar al chango Son valorados hoy en día En este caso Y la decisión era muy complicada, ¿no? Salvas al niño o salvas al chango Si hubiera sido al revés, ¿no? Que hubieran... No matado al niño Pero que el niño se hubiera muerto O sea, que el chango lo hubiera matado Puta verga O sea, si hubiera hecho más desmadre No, sí, obvio, obvio Ellos pierden todo Estabas platicando que ahí en change.org Estaban hablando de tener represalias contra los padres de los niños Sí, yo creo que ellos eran los que tendrían que haber sido sancionado Si fuéramos en México y ya le hubiéramos mandado al DIF No creo, güey Vamos a terminar estos puntos con una conclusión No se crean todo lo que ve en internet Tampoco sigan a las personas que tienen comentarios muy negativos Tan estúpidos Que no aportan nada Opinen al respecto Opinen al respecto, ponganle like si les gustó el video Síganos en redes sociales Tus redes sociales Spanish Soulmaker Facebook Spanish Soulmaker Instagram Spanish Soulmaker Mixcloud Escúchenme Espérenos con un video nuevo la otra semana Pásensela chido en este día de lecciones Jack, por sus 24 años, hoy es su cumpleaños Feliz cumpleaños, amigos Gracias por los tatuajes Suscríbanse, amigos Bye Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!